Hola amiguitos, pues bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? Mundo de Juegos. Hoy les voy a mostrar a alguien muy especial. ¿Qué? ¿Tú le estás diciendo eso? Sí. Bueno, les voy a mostrar esto que está pasando aquí. Miren, es un burrito. Miren qué pelajita. Miren. Es un hermoso, pero mucho. Miren, les voy a mostrar todas sus partes. Tiene sus orejitas, sus narizitas, sus hojitas juntitas, miren. Mirenlos. Mirenlos. Tiene su pelaje. Y se preguntarán, ¿qué es esta rosita? Esta rosita es su corbata para que pueda comer o para que vaya a algún lado elegante, ¿no? Aquí está su barriguita. Blanca. Sus patas. Siempre preguntarán, ¿de quién es este mojito? De mi maestro. Y solo lo tengo que... Solo me... Solo veo que solo lo... Me lo tengo que quedar. Un día. Y el viernes se lo quedan. El viernes, sábado y domingo. Casi a tres días. Más bien dos. Porque viernes ya no cuentas. Sábado y domingo. Dos días. Tres días y medio. Porque... Este... Obvio, ¿no? No. Ahí está. También tenemos en mi escuela la mochila viajera. Amiguitos, esperen que me dan la mochila viajera. Porque por... El viernes, por favor. El viernes que me gané la mochila viajera. Se los juro, 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 por favor, voten por mí. Se aguanta por mí. Suscríbanse, amiguitos. Quiero un like, no un dislike, no. Me dejen una cercana cámara. Ah, sí. Un like, no un dislike. Adiós.